Vamos a continuar con el señor Vera, que ya hemos recuperado la conexión. Buenas noches de nuevo, don José Antonio. Buenas noches, don Jesús. ¿Le han saboteado a ustedes los nacionalistas? No sabemos quién sabotea aquí, todo lo que nos sabotea. O los nacionalistas o los que no son nacionalistas, pero están muy cerca de ellos. Efectivamente. No, le comentaba antes que, bueno, sí, al margen de las cosas típicas, al fin y al cabo las campañas son muy declarativas y desde ese punto de vista son bastante aburridas. Y los mítines también son prácticamente lo mismo. Pero, en fin, con un par de compañeros hicimos una incursión ahí por la zona de la Gerona Profunda, que es un territorio ultra, digamos, catalnista, donde efectivamente siempre Junts y más Junts que Esquerra ha tenido un resultado espectacular y ahora se dice que quien lo va a tener, además de Junts, va a ser la alianza catalana de la señora Oriol. Bueno, y cerca de Gerona hay una localidad que se llama Salt, a la que fuimos a visitar por indicación del taxista que nos acompañaba. Y nos dijo, no, vayan ustedes porque sí que merece la pena verlo. Y efectivamente sí que merecía. Salt tiene 40.000 habitantes, pues 30.000 de ellos son inmigrantes y la mayoría de ellos de origen musulmán, es decir, de Magrebíes, del norte de África. Por tanto, lo que ves mayoritariamente, cuando digo mayoritariamente, es abrumadoramente por la calle, pues es mujeres con el típico el hijab o el niqab, incluso algún burka, con tiendas en las que estaba todo rotulado en árabe, en catalán y en árabe en algunos casos, pero muchísimo en árabe, y con personas que no son, digamos, lo que originalmente han sido los moradores de una ciudad como esta, que no es una ciudad pequeña, y en donde no es la única, hay otras, nos comentaron que hay alguna otra ciudad en donde todavía esa, bueno, se va a pueblo, en donde todavía esa porcentaje de población es bastante mayor en lo que se refiere a inmigración. Y bueno, es interesante, efectos de hablar de un asunto que el buen rollismo y lo políticamente correcto no quieren que se aborde con demasiada intensidad o con demasiada amplitud en algunos medios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque parece como que eso de hablar de que hay inmigración, pues en fin, es que estamos hablando de algo que es mentira, y no es que hay inmigración y hay un problema de delincuencia, no digo que esté vinculado siempre a la inmigración, pero en Cataluña hay un gran problema de inmigración, hay un gran problema de inseguridad y hay un gran problema de ocupaciones, ¿no? Curiosamente, cuando fuimos al restaurante después, ahí cerca de Sal, nos encontramos una señora que, en fin, que veía los medios de comunicación ni había reconocido alguno de nosotros, y que justamente ella contó que ella tuvo que dejar su casa de Sal, pues porque en un momento determinado ocuparon la mitad del edificio y, claro, el precio de la vivienda se fue por los suelos. Y entonces, aparte de que el entorno, digamos, no era tampoco un entorno en el que ella le gustaría vivir, también es verdad que el precio de su vivienda se cayó, se cayó completamente y, por tanto, pues lo mejor que en ese caso podía hacer y decidir su familia, pese a que ellos eran de Sal de toda la vida, pues es salir de allí. Entonces, bueno, es que aquí hay algunas cosas que explican muy bien, explican muy bien por qué, por ejemplo, Vox, que es el partido que más se está ocupando de esta cuestión, y también en este caso la Alianza Catalana, van a tener un resultado que parece que es un resultado importante. ¿Por qué? Pues porque no es una ficción. En Cataluña, efectivamente, hay un gran problema de inseguridad. Ahora mismo Barcelona es la segunda ciudad más insegura de Europa, después de Bruselas. Hay un gran problema de tirones, de robos. En fin, yo tengo familia aquí y a mi familia les han robado en algún momento o bien el bolso, un tirón del bolso, o bien el teléfono móvil en alguna otra ocasión. Es bastante frecuente, hay un problema creciente de agresiones sexuales, por eso se están vendiendo y se han acabado en algún momento pues todos los sprays estos anti-violación que las mujeres intentan llevar siempre porque, bueno, una parte del miedo es que hay pues muchísima incidencia. Entonces ahí hay un problema, y un problema que algunos quieren ver y otros no. Bueno, los últimos días de la campaña de Facebook, pues puede orientarla un poco en ese sentido porque, claro, estaba viendo que los resultados que en principio eran más altos los suyos se le quedaban un poco justos, ya veremos qué es lo que pasa finalmente, cuando Bosch se estaba manteniendo ahí, soportando muy bien, digamos, esos escaños que al final parece que pudiera perder uno, pero que más o menos va a mantener la cuota que tenía. Y la mantiene porque probablemente es que el único partido, aparte de esta alianza catalana de la señora Ríos, que además de tratar de pescar en esos ambientes, pues es por desgracia es un partido bastante racista, racista con relación al resto de los españoles, por manifestaciones suyas. Entonces, bueno, ahí efectivamente los únicos partidos que verdaderamente han tratado de ocuparse de este problema, que no es un problema menor y que afecta a muchísima gente, pues son estos dos partidos. Es verdad que el Partido Popular en alguna época, por ejemplo, en Badalona sí que lo hizo, el señor García Olviol, esto lo hizo, y de hecho hoy en día es el alcalde de Badalona con un resultado que siempre tiene que ser espectacular, porque efectivamente ha tratado de ocuparse de esos problemas que otros partidos no quieren señalar, no quieren ver, porque parece que, en fin, se sale de lo que es lo políticamente correcto o de lo que algunos podrían denominar el buen rollito. Y, en fin, al margen de eso, esto es una sociedad rota, destruida. Te encuentras con personas que te hablan y que están enfadados, cabreados. Hoy me dicen, señor, yo no voy a votar, y no voy a votar porque estoy tremendamente, decía, enfadado con la clase política. Aquí estamos gobernados por una gente que solo se mira en el ombligo, que no hace nada porque el país se prospere y que ya sabemos la economía de Cataluña es una economía, en fin, destruida, no solamente la economía, sino que también otras cuestiones que afectan a la sociedad, pues efectivamente también son manifiestamente mejorables, porque es una sociedad enfrentada, tremendamente enfrentada, en donde hay mucha gente que no quiere entrar en conversaciones de fondo con vecinos o con amigos o con familiares, porque según de qué tema se trate, al final puede haber, no digo que se llegue a las manos, pero sí circunstancias poco agradables. La conversación termina generalmente a gritos. Y eso, por mucho que diga el señor Sánchez que Cataluña ya, pues en fin, que ya se ha recuperado la convivencia, etcétera, etcétera, eso es mentira, es falso. En Cataluña las circunstancias siguen siendo prácticamente las mismas. Y el resultado de hoy, que seguramente no va a aclarar demasiado las cosas, pues lo que va a hacer es que sigamos teniendo prácticamente lo mismo que teníamos ahora. Perdón, José Antonio Vera, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Catalanas 2024. Recibe un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y buenas noches.